Música 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 Oigan chicos, a lo largo de esta trayectoria porque son nuevas generaciones que la verdad son generaciones muy interesantes hay agrupaciones que ahí van, que siguen tocando puertas se las cierran luego se las abren ¿Qué recomendación le dan a todos los chicos que apenas empiezan? para hacer una agrupación chida como alguien que sean originales que no sean copia de nadie que es lo que hagan su proyecto, que se echen ganas el sol sale para todos, como lo dicen y las oportunidades se dan, entonces yo creo que ese es el punto clave que se preparen también